Creo que lo matamos, ¿eh? Ok, me asusté ahí, pensé que lo iban a matar, pero no. Básico de la muerte, bien. Y acá el escudo, ¡uh! Ok, el escudo, nice, lo salvas. Cuidado. Lux. Ahí está. Pobre Lux, 0-9. Bueno, salvamos a todos. Janita, saludo al día. Muy buena gente, bienvenidos a esta partida. Bueno, voy a probar un poco la build de la mejor llana de Corea. Hará mi runa, si ya me creo, algo así, no sé. Pero bueno, la cosa que más jugó llana en Corea. Y la jugué con Cometa, a ver, no es muy diferente a lo que hacía antes. Yo, la verdad, es Cometa y esto, la celeridad. Pero bueno, yo en la main la estoy usando sin quemadura. La estoy usando con la que reduce el CD acá y con el air. Y vamos a ver qué tal está con esta cosa. No sé, a ver, va a haber que jugar más agresivo en línea para aprovecharlo. Pero, en cambio, sacrificás un poco el lading. No sé, a mí en la main me está yendo bien, qué sé yo. A ver, subí a Master, bajé de Master. Subí a Master el mismo día porque bajé, porque trolearon un poquito. Pero bueno, no pasa nada. No sé, a ver, vamos a ver qué sale acá. Ahí está, lo bueno es que tenemos doble Cometa. Así que la van a pasar mal los pobres. No tengo la runa de curarme. Podría haber puesto la runa de curarme para aguantar el poke. Pero bueno, ya ahora saco la poción no utilizable. O sea, con Shanna siempre lo digo. Lo difícil es en los primeros niveles. Pero una vez sacás la poción no utilizable y las botas. Ya ahí da un poquito igual porque no se nota tanto que no tenés sustain. Porque con la poción vas aguantando. Ahí está. No subí al 2, pero igual me hizo un montón de daño. Lo que tiene Shanna, claro, que el level 2 de Shanna no es muy fuerte. Por eso me gusta un poco más Nami. Porque el level 2 de Nami sí que es bastante más respetable. Pero el level 2 de Shanna es un poquito más... Un poquito ignorable, o sea. Te das el escudo y no te ve nada. Y es que si no te das el escudo te revienten. No tiene MR ninguno de los dos. Tengo que dar más básicos, eso sí. Tengo que estar dando más básicos. Pero no me quiere poner al rango de Lux. Ok, el Minion me sigue hasta el fin del mundo. No me quiere poner al rango de Lux. Esa es la cosa. Pero bueno. ¿Tienen heal? Sí, tienen curación. No sé. Podría intentar buscar una kill level 3. Pero para eso creo que tendría que bajar un poco más de vida. No sé igual si la Lux sacó la Q o si sacó el escudo, ¿no? Oh, a uno de vida, ¿eh? Bueno, me pega eso. Se fue a uno de vida el Lucian. Lo podría intentar matar por acá. Pero es muy gris. La vi ni idea dónde está. Bueno, la Lux está ahí luchando por proteger el back de su ADC. Y lo deja baquear nomás. Vale, ¿pegué a alguien? No, le habré pegado al Lux, sí. Porque si le pegué al Lucian no tiene sentido que no lo hubiese matado. Ni que esté ahí, ni que se haya quedado ahí de segundo, es cierto. Queda todas las pociones de Lux, ¿no? Sí. Tiene galleta, no. Bueno, le damos eso. A ver, sí. El Cometa lo que tiene de bueno es que mete más daño en línea. Pero si no lo aprovechas, qué sé yo, perdés bastante utilidad comparado a él. Eh, ok. Un básico no... Me va a matar. Help. Bueno, ok. Eh, lo mata. Bien, lo mata. Y... No quiero darle un doble, a ver. Eh... Bueno, bien. No le quería dar un doble. O sea, si me acercaba ahí, mataba a uno y me iba a matar a mí. Pero, nice. Voy a play de la Miss Fortune que me tira Hell. Es raro que en una DC te tire Hell en arbajo de diamante porque... Ni en Master te lo tiran. O sea, me está... Que... Los que vean los stream, ¿vieron lo que juegan los ADC Masters? O sea, eso me decepcionó un montón. ¿Quién es el que está tirando eléctrico? Ah, bueno, Silas. Uh, hubiera tirado... Ah, le hubiera dado el escudo. Va. Pensé que era Silas. Eh... Botitas. Poción reutilizable. Y bueno, voy a esperar el AP, de hecho. Nah, no. De hecho, no sacaba nada. Le iba el escudo para sacar asistencia si mataba. Pero no, no mató a nadie. Así que no perdí nada. Eh... Y bueno, este es el bug de Shannon. Botas, poción reutilizable y... Y eso. Eh... Lo que sí vi que la... Lo que hace la coreanita esta es... Cambiar más la... Los Summoners y la... La Buil a veces si va muy mal saca... Saca esto, la Piedra Lunar. Si va... Si va a ir a sacar Mikael, usa la runa esta de... De reducción de enfriamiento de objetos cuando sacás kills en vez de velocidad de movimiento. Pero no sé, a ver, yo no lo cambio porque es que... Mandato realmente me parece... O sea, si jugaría en Corea, sí, lo hago, pero... Con los ADC, él hace lo que decía antes. Para el que vean los stream, o sea... De 10 partidas... 8 yo estoy pegando más que mis ADC en Elo Master. Entonces es como... ¿Para qué voy a... Armarme utilidad o algo de eso si... Si, yo voy a hacer... Voy a pegar más que el ADC con... Con Yana o con Nami. Eh... Quisiera pokear a Lucian. Lo que sí está bueno es el daño, eh. O sea, pega... Pega bastante, bastante bien. En... En línea. Creo que la próxima voy a sacar un... Sello de la oscuridad y voy a intentar cargarlo. No me va a pegar. No me va a pegar eso tampoco. No me va a pegar eso tampoco. Bueno. Eh... Bien. Sigue con el cometa de Skye. El doble cometa es muy abusivo. O sea... Es muy, muy abusivo tener el doble cometa ahí. Eh... Ok. Eh... No me gusta quedarme encerrado. Mmm... Uh... Casi. No, le da a la Lux. Eh... ¿Quién viene? No, nadie. Bueno. Vamos a sacar placa. Ya que no la podemos matar, vamos a sacarle la... La placa. A ver, la Lux está acá, pero es que no... No puedo hacer nada. Uh... Ay, no, 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 amigos. Cuidado. No tiene nada, eh. No, no se muere. Bien. Wards. Alguien falta. No... Nos puede venir la B. Están super flamen. A ver si le hago algo. Bueno. Ok. Ahí está. Me tuve que maxee de escudo lo malo de ahí. Pero... La matamos, así que es worth it. Lo malo que no me pudo dar el tercer punto a la Q. La W digo, pero porque me mataba. O sea, no me maxeaba el escudo ahí. O sea, no le daba un punto al escudo y me iba a morir. Me mataba la torre. Están super flamen. Bueno, la partida anterior fue Maokai Support. Maokai Support por ahí lo trae al canal. Está muy, muy fuerte. Y... ¿Me alcanza? Sí, me alcanza para hacer yo bien. Y... Empezaron a insultarme por jugar Maokai. Y no sé, le dije a uno que mi novio era máster y me enseñó... Me dijo que juegue a Maokai y empezaron ahí a insultarme entre tres que en mayúsculas al millen y que también iba mal. Eh... Me recordaba cuando me llamaba SupportGearLubu que también me dan super flamers con el nombre. Pero... Pero bueno. Está un poquito tilt la gente. Y eso que cuando empecé a jugar el mes pasado, más o menos, que volví a LOL. Me había sorprendido que la comunidad estaba menos flamer. Pero bueno, ahora parece que ya volvió el típico flameo lolense. Bueno, level 5 relux. Podría aprovechar y... No, mierda. Estoy muy lento ahí. No... Creo que se muere. ¡No! ¡Qué poquito me faltó! ¡Qué poquito me faltó! No me faltó nada para la AR. Lo matan los minions. No me faltó nada para la AR. ¡Qué mal! ¡Ah! Tenía la AR. Bueno. Baiteadísimo. ¡No! No tenía el escudo. Bueno. Ok. ¿Por qué te iba a la AR recién a mal? Bueno, me baiteó. Me baiteó bien la vida ahí. Pensé que no tenía AR. Como no la tiró, dije... Ah, bueno. Listo. No tiene AR. Le puedo hacer el disrespect. Pero no. Y lástima que no tenía la AR un segundo antes. O que no aguantó un segundo más la mi forte. Bueno. Ni un segundo. Creo que fue menos de un segundo. Aguanten muchachos. Voy yendo. Si aguanta. ¡Oh! Buena. Nice. Nice. Casi tiro flash para tirar el escudo. Pero no hizo falta. Ok. Creo que le voy a guardar la jungla. La vivo. Muy fiada. Y me gustaría controlarla. La verdad. O sea, para evitar gankeos. A veces es mejor guardar la jungla acá. Que vas a saber dónde está el jungla siempre. Que... Ahí está. Que guardar, por ejemplo, acá. Y solamente ves cuando viene. O sea, si yo ya sé dónde está la B. Si sé que la B está acá. Sé que no me voy a venir a gankear. Y si sé que desaparece de acá. Y viene por el caminito hasta acá. Sé que va a mi godlane. Por ejemplo, ahora sé que está ahí. Bueno. Podríamos matar a este. No tengo R, lo malo, pero... Ay, no pude. Bueno. Cuidado, amigo. No le quiero tanquear la R. Porque pega mucho. Y a mí más. Porque soy llana. Supongo que vendrá de nuevo la amiga B. Así que no hay que ponernos muy gris. Porque la ulti no se la cancelo. Sí, de hecho viene la B. Es lo que digo. O sea, con esta ward. Ahí veo que viene de acá a acá. Es obvio que va a venir. Y, o sea, si tienen un sentido de control ahí. Si yo tendría solamente guardado esto con el sentido de control. Ya me lo hubieran roto. Y no sabría dónde estaba ahí. En cambio, ahora sé que está por venir. O que tiene intenciones de venir, por lo menos. Lástima que me morí. Que leí una kill ahí. Pero es que pensé que no tenía R. O sea, como no la tiró. Dije, bueno, no tiene R. Bueno. Cuidado. Bueno, no voy a quedar de nuevo en la misma. O sea, ahora ya se me puede dar por hecho que tiene R. No. De vuelta. Eh, pará, 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 pará. Ahí está. Bien, la mato. La mato. La mato. Matá, la matá, la matá, la matá. Algo. Guau, no la mató. Bueno, la mató a Tankench. Nice. Tankench, please. O mi fortune, alguien. Una Q. No se va a morir, ¿en serio? Guau. No se va a morir. Menos mal. No se muere. Tenía el corteo de Ignite, pero no llegué. Pensé que se moría. Como la metía hasta acá. Di por el hecho que se moría, pero... Eh... Voy a sacar estas botas, creo. Sí. Y a ver, voy a Toplin a ayudar a la torre. Ahí matan. Bien, ahí lo mató. Nice. A ver, sí. Se fueron todos a una de vidas. Se hacen a bolsar. Q, 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 amigo. Uh. Bueno. No sé si no uso la Q porque no la tenía. Bueno, sí, supongo que no la tendría. Vale, se va a morir ahora. A ver, voy a rotar un poquito que... Que no me está lleno tan bien la botla, ni la verdad. Ok. Ralentizado. Wow. ¿Qué fue ese daño? No tengo mandato. No sé qué fue ese daño, pero desapareció. Eh... Ok. Me voy a mostrar la doble. Quiero daño. Voy 4-2. Ok, tiramos torre. Bueno, ahí se suicidó un poquito Silas. Creo que es la primera torre, ¿no? No sé. Primera torre. Bueno, la vamos a sacar, me parece. El Orn claramente no va a llegar a defenderla. Eh... Y creo que la podemos llegar a tirar. Bien. Y tengo mandato... No, no tengo mandato, ¿no? O sí. Eh... Nada, me falta. Ah, no, pero con esto lo saco. Bien, bien, bien. Porque es la primera torre. Nice. Bueno, tenemos mandato. Ahora sí que puedo hacer lo que yo quiera. O sea, ahora sí que no se me van a escapar a uno de vida. Porque con el mandato tan temprano, me doce 13. Y las botas de movilidad. Y ese yo los cuida. GG. Sean a carrea. Capitán. 4 kills. Ok. Esto es lo bueno de esta season. Que me encanta que... Que tener kills no es ignorable en un support. Porque antes había veces que vos tenías kills como soporte. Y... Era bastante mierda. Ok. Ahí está. Ahora me la vas a esquivar. Eh... Y acá viene alguien. Viene Tan Kench. El amigo de los niños Tan Kench. Que se va a morir. Y esta también se va a morir. Oh, no. ¿Quiere tankear Tan Kench? No. Bueno. Ahí está. Ahí se le hicimos bien. ¿Qué es este Kench? Eh... Ah, rompe escudos se hizo. Mirá vos. Nunca lo había visto. O sea, no... In-game creo. Me ayudó. Bueno. Ok. El... Bofetón lengüetazo en la cara. Latigazo de lengua nomás. Ok. Eh... Vamos a pushar esto. Estoy así pegando bien, eh. 463. No sé. A ver. Esto me está dando ganas de jugar Cometa en la main ahora. Pero... Qué sé yo. Capaz que cuando tengo una línea fácil... Lo que no me gusta del Cometa es que, claro. ¿Vos cómo sabés si vas a tener una línea fácil o no? O sea. Porque te puede tocar una DC de Irly. Pero que sea malo. Y no... No sea una buena lane. Se murió. No sé, nada. Que pega mucho, eh. Pea muchísimo el Cometa. Sí, no. En el lo bajo yo estaba diciendo que era mejor el Aery. Pero no, no, no. Es que el Cometa revienta. A ver. Igual, qué sé yo. Con el Aery igual hubiese pegado. No es que no hubiese tenido daño. Iría 0-0. O sea. Igualmente con el Aery hubiera tenido daño. Pero... Pero si es verdad que el Cometa pega más. No tengo nada. Y no tengo mucha vida. Creo que no me one shotea el... Oh, casi. Creo que no me mata el 100-0. Bueno, el 100-0. O sea. De la vida que tengo a 0 el Lucian. No quiero perder las cargas tampoco, así que. Ah, ok. Pensé que yo iba a ir adentro de la ulti y ya estaba por romper algo. Bueno, nada. Vámonos. O sea. Estas ya se overstén demasiado. Me voy. Y voy a sacar... No sé. Vender esto supongo. Y sacar esto. Un ídolo prohibido. Supongo que sí. Porque no sé que otra cosa sacar si no. No. Se va a armonar. O no. Guau. Lo que tanquea a Tan Kenche. Y acá los matan. Ok. Lo que tanquea el bicho este. O sea. What the fuck. ¿Por qué tiene 100 DMR? A ver. Lo voy a matar yo a la Lux ahora. Yo también quiero participar de R. Ah. ¿Está fie acá? Ah, no. No está fie. ¿Qué pasa? ¿Por qué se...? Se resignó, sí. Ah, la mató. No quería que la maté. Quería que quede uno de vida. Bueno. Pfff. Lux 08 la dejamos. Lux 08 la dejamos. Bukkake se llama, pero me parece que Bukkake le hicieron a otra persona re. Bueno. Quiero sacar un Mejai, me parece. Pobre Lux 08. ¿Está Yasuo a ver? ¿A Yasuo los matamos? No. Está la B. Ok. No. Tampoco me voy a meter adentro de la pelea. Voy a guardiar acá para que no me salte la B sin verla. A ver, tengo la Q. Así que si Yasuo quiere saltarme no va a poder porque tengo la Q para cancelar el saltito. Bueno, la E. Si no tiene el Tornado, Yasuo tampoco puede hacer nada. Creo que la matamos. Ok. Me asusté y pensé que lo iban a matar, pero no. Básico de la muerte. Bien. Y acá el escudo. Ok. El escudo. Nice. Lo salvas. Así. Cuidado. Lux. Ahí está. Pobre Lux 09. Bueno. Salvamos a todos. Yanita salva el día. Es que ves, por ejemplo, ahí. Si se moría por uno de vida. Con el A.E. lo hubiera salvado. O sea. El A.E. También hay que tener en cuenta que cuando te fijas con un A.E. das mucho escudo. Pero bueno. Ahí no hizo ni falda. A ver, lo tiramos antes de que salte de Aldo. Voy a sacar el Mejai, supongo. Aunque esto me parece que va a ser un subrender bastante temprano. Se va a morir. No, no se muere. Wow. Está ya sudo este. No. Le doy escudo. Pero no tengo mana. Viene Tamkench. Sigo sin escudo yo. Oh. Está en todos a uno de vida. Ay. Hubiera dejado cargado. Más el. La Q. No tengo mana para nada. O sea. No puedo hacer nada porque no. No tengo mana. No. Me va a matar. O no. No. Sí. Me mata. Ay. No llegué al escudo. Bueno. Siempre soy el focus de esa ahí. Ay. Perdí mis cargas. Bueno. No. No perdí tantos en realidad. Tengo seis todavía. Hola. ¿Mata a Silas? No. Me quedé mucho sin. O sea. Me quedé mucho tiempo sin mana. Me tendría que haber ido. Voy a sacarme high me parece. O esto. Nada. Bueno. Primero esto. Y ahora si sigo yendo fidiado. Voy a sacarme high. O sea. Me high antes del segundo ítem. Muy. Muy. Muy arriesgado. Si tuviera las diez cargas. Bueno. Pero. Ahora voy a ver si sigo cargando esto. Me siguen focusseando y me matan. O. O no. La Lux sacando eso. No. No me convence. Sacando el Luden. O sea. A ver. El mandato imperial está rotísimo. O sea. Y Lux. Que lo activa súper fácil. Estaría bastante mejor me parece. Con el. Con el mandato. Que con el Luden. Voy yendo. Lo vamos a alcanzar. Ok. Muerto. 7 kills tengo. Tengo que ser el que más kill tiene de la partida. Es mi deber. A ver. Podemos matar a alguien por acá. Lo malo que. La única que me soleo. Creo que es a la Lux. Uy. Casi. Uy. Le cancelaba eso y lo mataba al Thumbage. No. Salta. No. No. No llegué a ultear. Ah. Qué mal. Me pegan un montón. Claro. Es muy temprano. Todavía no aguanto nada. Pero pensé que me iba del tiempo de ultear. Y. Claro. El silence no está de más. Pero. No. No me dio. O sea. Cuando te saltan así de a muchos. Y. Y llegas a ultear. Está. Es genial. Porque los dispersas uno para cada lado. Tipo. Que da vayasú por acá. Lo matan. Que da otro por acá. Otro por acá. Y quedan todos separados. Igualmente. A ver. Estamos troleando. Porque ya vamos muy pillados. Da igual. Ya me estoy divirtiendo. No estoy try hardeando. Pero. Pero bueno. Exterminio ahí. Ok. De hecho quedó en negro la ulti mía. Porque. No. O sea. Cuando. No ulteas por cero como un segundo. Ahí queda. Queda en negrito. Como que llegas a ultear. Pero no. No llega a castear. Ok. Bueno. Acá puedo aguantar la torre. Es la Lux. Así que. Nah. Me aguanté. Bueno. No hay nadie. Así que. Me coge. A ver si mato a la Lux. Si me. Le robo su doble ufo. No sé dónde estará. Igual. A ver. Ya sube. No me lo quiero tanquear. Es así. Oh. Bueno. Se mueren. Oh. No ulteo. Ah. Ah. Se la canceló. Se la canceló. Bueno. Igualmente ahí. Se muere. Si. Se muere con el cometa. Escudo a Tankench. Que no le van a hacer nada. Voy a guardear acá. Solamente para ver dónde están. Y seguir metiendo daño. Después de esta partida. Quiero que vean el daño que llegué a meter. Me ultea de nuevo. ¿No? Ahora sí voy a estar atento. Porque ya me cansé de que me mate la vi con la ulti. Eh. Ok. Bueno. Tengo la R. Bueno. Acabo de tirar la R. Ok. Se mueren. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí ya sube solo. No puede hacer tanto. Oh. No le damos a Lux. Bueno Lux. Ok. Eh. Quisiera matar. Nah. Ya vino. Ya vino todo el tiempo. Eh. ¿Quién es este Jax? Uf. El escudo salvador. Eh. Lo mataban a Jax. 400. Le rompió a mi escudo. Y. Ah. GG. Bueno. Ok. Le rompió 400 a mi escudo. Y tenía 300 y algo de vida. Así que lo salvamos. Y bueno. Sí. Está fuerte. Llanita. Con esta. Con esta build. A ver. Vamos a ver. Como digo. Los daños. Que. Habremos salido primero. Supongo. No sé quién darle honor. La verdad. A mis fortunes. El team cometa. Y. Ah. No. Mirá. No salimos primero. Me pasó el Jax por un poquito. Por. 200 de años. Igualmente. Está. Está ahí. Pero. Sí. A ver. Está bien la build de cometa. Esta. Pegá bastante. Pero. Qué sé yo. No me convence. Sacrificar el Aery. Y esta quemadura también. A ver. Sí. Son 3000 de año. Casi. Que sumás. Pero. Entre la Aery. Y la que reinicia. La que te da pesta. Y la que reinicia. Se ves. No sé. Supongo que depende de la partida. Tipo. Si tienes una partida como esta. Que sabés que vas a estompear. Y vas a cargarla. Y sí. Vas con cometa. Y reventás. Y. Si es una partida que se puede complicar a Aery. Pero. Claro. Ese es el tema. Cómo sabes si tu A.C. Va a jugar bien o mal. O si tu team va a jugar bien o mal. Y vas a poder estompear. O vas a necesitar el Aery. Ese es el tema. Supongo. Pero bueno. Está entretenida. Llena con cometa. Acuérdense de. Darle al botón de me gusta. Si ahí se sorprendieron del daño. Darle al botón de me gusta. Suscribirse. Seguirme en las redes sociales. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. Chau.